¡Hey! 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 ¡Polete a nadie con el maldito en el sesgo! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Qué duelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba, señores! ¡Seguemos bailando! ¡Aquí en el hospital, la genta presente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos todos! ¡Vamos y arriba! ¡Vamos y arriba! ¡Vamos a todos! ¡Eso es nada! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Que se vean! ¡Eso es! ¡Ay, que bueno la voz! ¡Vamos, voy a ir a choc! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso!